Tras reunirse con la dirección del Hospital San Vicente de Paúl, los familiares de la joven Denny Polanco Fernández, quien murió luego de dar a luz a una niña, exigieron sanciones para los médicos y enfermeras que según estos fueron negligentes. Ellos determinaron que se iba a hacer una investigación, pero yo vine aquí al hospital para que la persona que estaba encargada de enfermería en ese caso se sancione, porque eso fue una falta de humanidad, que uno acudir a ellos y ellos no hacerle caso a uno. Ellos saben que la vida de mi hermana quedó en sus manos por falta de atención y que aquí hay un puertero, que yo lo voy a recordar siempre, porque para mí él fue el doctor de mi hermana, porque fue el único que salió a buscar un oxígeno y cuando buscaron el oxígeno, el oxígeno estaba vacío. Yo fui dos veces a la enfermería a decirle, mi hermana se está muriendo. Y cuando ellas vinieron, que buscaron los aparatos, ¿sabes lo que hicieron? Roparon a mi hermana, que ya mi hermana estaba muerta, y pusieron el aparato para que nosotros escucháramos que ellas estaban dando la atención. Esto aquí es un cementerio. Mi hermana pudo ver que esa era su hora de morir, pero si ellos habían llegado un minuto por lo menos cuando yo le pedí que mi hermana estaba grave, fuera mi hermana estuviera. Pidieron los auxilios. Ella duró una hora viva. Y en esa hora que ella duró viva, sus familiares vivieron una agonía, porque no le hicieron caso ni las enfermeras, ni los médicos del hospital San Vicente de Pau. Ellos justifican que ella murió de una vez. Ella no murió de una vez. Ella duró una hora viva pidiendo socorro. Y el socorro nunca llegó. Nosotros, como miembros y presidentes del Club de Madres, exigimos a las autoridades, al presidente de la República, que tome medidas contundentes, donde se haga un precedente, porque ella no es la primera, pero sí puede ser la última, por falta de atención médica y negligencia médica en el Hospital San Vicente de Pau. NTN y Dalmis Arias.